Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. En enero, México se posicionó como el principal destino para la carne de cerdo estadounidense al importar más de 87 mil toneladas de esta proteína, 36% más en comparación con el mismo mes del 2021. De acuerdo con cifras de la Federación de Exportación de Carne de Estados Unidos, esto reflejó una facturación superior a los 136 millones de dólares. Don Hartström, presidente del organismo, expresó que es necesario la diversificación de la industria cárnica estadounidense para obtener mejores resultados. Cifras de la Secretaría de Agricultura reflejaron que al cierre del primer bimestre, la producción de carne de cerdo en México totalizó en más de 270 mil toneladas, un crecimiento interanual del 2%. Destacaron que la colaboración para erradicar la fiebre porcina clásica y la enfermedad de Augeski por parte de la Opormex y el Senacica han hecho que México se posicione como el décimo tercer productor a nivel mundial. Quequen presentó la iniciativa Meta Descarga Cero 2025, cuyo enfoque es la recuperación y recirculación del agua dentro de sus procesos productivos, esto para el mayor aprovechamiento de este recurso. Por otra parte, la empresa anunció que como trabajos dentro de su modelo de porcicultura sustentable, harán entrega de abono orgánico en Mérida, buscando impulsar la agricultura y el desarrollo de las familias que dependen de dicha actividad. De acuerdo con cifras de la ABPA, las exportaciones de carne de cerdo realizadas por Brasil totalizaron en más de 146 mil toneladas al cierre del primer bimestre del 2022, lo que dejó una derrama económica de más de 300 millones de dólares. Esto representó una caída interanual de más del 7%. Su presidente afirmó que estos resultados se respondieron a las proyecciones realizadas y se espera que en los próximos meses la tendencia sea positiva. La Opormex y la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados se reunieron para discutir ejes de trabajo, entre ellos promover un Día Nacional de la Porcicultura y sensibilizar al Poder Legislativo respecto al tema del presupuesto para la sanidad. Heriberto Hernández, presidente del organismo comentó para porcicultura.com que se fijó una agenda de trabajo con el objetivo de dar seguimiento a los temas pendientes para este sector. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Les recuerdo que ya pueden agregarnos a sus contactos de WhatsApp para recibir al momento la información más relevante del sector. Solo escanea el código QR que aparece en pantalla para ser parte de la comunidad más selecta de noticias, artículos, precios y más, porque recuerda que porcicultura.com es el sitio en donde se informan los que saben. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!